La región administrativa especial de Hong Kong ha anunciado que suavizará algunas medidas de distanciamiento social. A partir del jueves de la semana que viene la ciudad levantará las restricciones sobre el funcionamiento y el horario de comidas en los negocios de restauración. Además se reabrirán los lugares de barbacoa gestionados por el gobierno de la región. Hong Kong afirma que el número de nuevos casos ronda los 5.000 al día y que los casos graves y las muertes no han aumentado. Mientras tanto la parte continental de China informó el jueves de 214 casos confirmados de transmisión local y más de 1.200 asintomáticos. La mayoría de los casos se registraron en las provincias de Shanxi y Guangdong, así como en la región autónoma de Mongolia interior. En la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, se han suspendido o restringido los servicios de restauración en varios distritos ya que según las autoridades el riesgo de infección sigue siendo alto.